En nuestras vestiduras regias, regias de oro de indias, bendita sea la cruz y la santa Veracruz y el Señor de la verdad y la santa actividad, bendita el alma y el Señor que nos la manda. Mira, tesorero, ya no es tiempo de mandar unos a otros. A partir de ahora, que cada uno haga lo que mejor le parezca para salvar la propia vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya hablo, ya hablo, ya hablo, ya hablo, ya hablo! Porque soy más humano que vosotros. Porque tengo un mundo, aunque esté perdido, aunque sea un lámago. Tengo un mundo y un Dios. Si cuentas lo que hemos vivido, te van a tomar por loco. Estamos construyendo una catedral. Nuestro capitán confía en que le ayudaréis a encontrar a algunos esclavos en las arcanías. Gracias por ver el video.